Irá Gonzalo, Montiel contra Asman, va Montiel, Montiel, GOOOOOOOL, 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 de River, millonario, 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 del especialista en penales, Gonzalo Montiel, no van a River, 16 minutos, River 1 se está clasificando a cuartos de final, Aldo Civi cero, lo hizo Montiel de penal, GOOOOOOOL, que espera Andrada, van en vivo, la mete Graal, pasa, GOOOOOOOL, de Braida, GOOOOOOOL, de Aldo Civi, de Aldo Civi, del tiburón señores, aparece Braida solito y solo, frentazo y adentro, empata el partido, lo empata, a los 41 minutos, Luis Obray, del partido está, 1 a 1, el centro, alguna pared, Borré, tocó de primera, le queda Anchiler y apunta, dispara, GOOOOOOOL, de Rafa, GOOOOOOOL, millonario, millonario, millonario de Rafa de Borré, a los 45, 46 ya de este primer tiempo, señoras y señores, lo está ganando River, reacciona rápido, River 2, Aldo Civi, 1, lo hizo Rafa Borré, sigue Suárez, aguanta la pelota, la deja para Paradella, y puede quedar Cirotti, y puede quedar Cirotti, va Paradella, Paradella, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, millonario, millonario, millonario de River, señores, aparece Paradella, y mete el tercero, River 3, Aldo Civi, 1, despeja todas las dudas, aleja el fantasma, River, sigue en carrera en la Copa de la Liga, mete el tercero Paradella, la busca Matías Suárez, más Suárez, Suárez, el cumpleaños, GOOOOOOOL, millonario, millonario, millonario de Matías de Suárez, bienvenido Matías, mes y pico, que no jugamos, señores, y en el día de su cumpleaños, número 33, dice que River le está ganando 4 a 1 en los Civi, feliz cumpleaños Matías, gana River 4 a 1, digo para de la Cruz solo,